Aquí en mi corazón, por ahí, para compa Nene que se está pidiendo por ahí, compadre Serrantillo también, con todo cariño. Se compa el flaco Lizalde, ya está, ya avanzamos con más música para toda la gente que está por acá, todos los plebes bien acompañados, a Lucita, plebes, con todo cariño, para toda la raza que anda hasta atrás y sin haber tomado a la raza que está hasta el fondo, compadre, en la mesa del rincón, también le mandamos un saludo. Y para todos los plebes que están aquí enfrente, saludita, saludita de la buena. Y que Dios me lo bendiga y que a nosotros no se olvide. La más deseada dice por ahí, a ver si le cumple hacemos ahorita a mi hija, con todo cariño. Bueno, avanzamos pues, y para todos los plebes, márcale viejo, hámelo macizo pues. Y cual calor, oiga, cual frío. Márcale pues, hámelo pues, un macizo. Aquí en mi corazón a tu mandas, y tu pones las condiciones, esclavo soy de tus amores, mi vida entera te la doy. Tú tienes muchas cosas buenas, que en mi despiertan las pasiones, y me hago tantas ilusiones, de ser el dueño de tu amor. Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus herencias, que yo seré tu mero dueño, el dueño de tu corazón. Tú tienes muchas cosas bellas, que en mi despiertan las pasiones, y me hago tantas ilusiones. Que en mi despiertan las pasiones, que en mi despiertan las pasiones, y me hago tantas ilusiones. Y me hago tantas ilusiones, que en mi despiertan las pasiones, que en mi despiertan las pasiones, y me hago tantas ilusiones. Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus herencias, que yo seré tu mero dueño, el dueño de tu corazón. Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus herencias, que en mi despiertan las pasiones, y me hago tantas ilusiones. Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus herencias, que en mi despiertan las pasiones, y me hago tantas ilusiones.